GG Pues casi que prefiero que sigamos haciéndolo de esta forma, ¿sabes? Más que nada porque, aparte que si llegamos los dos, nos estamos llevando coronitas Claro, sí, sí Es que son como dos partidas, o sea... Y que dura poco Y eso... Es que fíjate, no son ni las cinco, o sea... Me parece correcto Pues por cierto, ¿cuántas tienes tú? Pero yo tengo 355 Yo 420 Madre Bueno, de las cuales... 6 han sido obvios Sí, sí No, ya le di hace unos días a este modo también Y también me hice todos los niveles Yo creo que así somos... Como que... Cáncer en dúos Aunque no seamos dúos en partida Renta más Hombre, claro En algunas os podéis ayudar, como en la del Kraken Claro Sí Sí Y... Y el apoyo moral, que bueno... Es... O sea, no es nada realmente, pero... Pero a veces sí ayuda también Tener una persona ahí... Es como el entrenador de tenis Vamos, Rafa Vamos, Alcatraz Vamos,! A la trompeta... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.